Casa con el juego base. Vale, la casa esta no la voy a hacer muy grande. Así que creo que podríamos hacerla en uno de estos dos solares. Quizá en este que está en el fondo. Vale, Marta. Cosas que no sueles usar. Sí, eso lo tenemos pendiente. Venga, va. Pues save file y empezamos una nueva casa. Porque vamos a ir compaginando la casa de 8 sims con la casa hecha con el juego base. Y para hacerla voy a utilizar una plantilla de una casa que he visto y que me ha gustado. Así que lo que es la estructura no va a ser tan complicada. Va a ser una casa con dos, tres habitaciones. Yo creo que la podríamos hacer así. Entonces podríamos empezar por aquí. Luego voy a hacerle Como el salón más o menos Aquí Y no sé, una cosa que no sé es esta parte. Pero bueno, ya veremos qué le hacemos. Aquí una habitación más Que va a tener un baño dentro Sobresale esto Aquí Otra habitación Y un momento que me ubique Luego hay otro baño Y aquí irá la entrada de la casa Sí, esto es con el juego base Peppertam Muchísimas, muchísimas gracias Esto no lo puedo ampliar, ¿no? Vale Muchísimas gracias por la suscripción de nivel 1 Y por los tres meses que tienes aquí Muchísimas gracias Y ahora aquí Y ahora aquí La cocina Así que necesito aumentar El tamaño De esto Aquí Una más A este lado le voy a bajar Uno Le voy a hacer dos Así Cerramos ¿Por qué se queda abierto? ¿Dónde no está? ¿Por qué no cuenta como que está cerrada la habitación? ¿Qué le pasa al juego? Y ahora Ahí La estructura puede que cambie Los que lo estoy haciendo a ojo Por ejemplo Esta habitación en realidad Puede ser Más pequeña Y aquí No pasa nada Si le quitamos este trozo Pero porque No me la cuenta como una habitación No sé por qué A ver Si quito una pared Y se la pongo No entiendo Tienes que hacerle techo Ya pero ya se lo he hecho Y aún así El suelo es de césped Está borracho Si le bajo una Vale Y también Le podemos Quitar Uno Espacio aquí Es que se entra por este lado A la casa Esto tiene que ir A una fuera Colocar suelo Colocar suelo Es que no me sale Ah Quitar suelo Construir suelo No lo entiendo Voy a ponerle las luces Voy a ponerle las luces No me aclaro Welcome To my Campo de football house No está mal la casa No sé qué tejados Se le pueden hacer A esta casa Yo la veo como Medio modernita Pero no sabría deciros Cómo montar Este tejado Porque se puede hacer Uno así A mí me gusta mucho Este tejado Es que Las casas que son De una planta Yo no sé Hacerles tejados Me cuesta un montón Hola capitana Pues hemos hecho legacy Y ahora estamos Con una casa De una planta Con el juego base A ver qué nos sale De todo esto Estoy intentando Mezclar tejados A ver Cómo se ve la cosa Pero yo tejados grandes Tampoco me gusta usar O sea Esta cosa Es que no tiene ningún sentido A menos que le hagamos Es que una habitación arriba Y si copio esta habitación Y la adapto Porque me pone De los nervios Que no me la esté Detectando bien Ala No sé cómo hacer El esto ¿Sabes que el tejado Me lo dejo Para La jero del futuro Que se encargue Ahora Hay que estar Muy atentos A que no se me cuele Nada Que sea de algún pack Porque las opciones De aquí Se activan Y se desactivan Un poco Como les da la gana Así que Hay que estar Un poco atentos Primero La casa Es que sabes Hacemos una planta De mentira Se había pensado En hacerle Una planta más Y ya está Pero es que yo no sé Qué ponerle En una planta más Porque ya está Todo bastante Claro Voy a pintar La casa La entrada Es esta Si hacemos la casa Una más arriba Será demasiado Creo que la veo Más En modo pequeña Quiero una puerta Esta es muy bonita Sin tejado Así Me da un poco de miedo Voy a pintar Los suelos Y le voy a poner Unas paredes Para ubicarnos Un poquito Otra luz Quiero iluminármelo todo A ver Vale Esto sí sería Sin tejado Lo podemos probar Yo creo que por ahora Lo podríamos intentar Hacer por dentro Y ya veremos Si le subimos arriba O si le hacemos Lo que me ha mandado Mireia Que también está muy bien Hasta que te conocí Todas mis casas Eran Sin tejados Qué gracioso A ver Aquí va la cocina Igual puedo Como hacerla Más Pequeña Al hacerla Más pequeña También Es más fácil Recoger El tejado Realmente La casa Ahí está Bien La habitación No sé Qué color Tendrá La verdad Por ahora Le voy a poner Uno Aquí Vamos a Ponerle Un rosa Y este lado Así Esto es otra habitación Esto es un baño Lo sigo viendo Grande Pero es que si hago esto más pequeño Aquí ya no nos cabe nada Hola Gentecita A ver Esta es la entrada Vamos a empezar por ahí O por la cocina Que la cocina siempre nos motiva Vamos a poner Una nevera Que tenga Un color claro A ver El pack Lo tenemos puesto Que es el juego base Marrón claro ¿Hay alguna? Esta y esta Creo que me quedo con la blanca También está esta En naranja Vamos a poner El move objects Sabéis que yo empecé Una serie de una casa Con el juego base Para tiktok Y nunca llegué a subir Esos tiktoks O sea Os sorprendería La cantidad de cosas Que preparo Y luego no Acabo por no subir Porque no me convencen Son más de las que Nunca pensé Que Que tendría Gracias por los follows Y muchísimas gracias Por verme Preciosos Porque la nevera Se queda tan Aparte Estas encimeras Son mis favoritas Del juego base No, no, no No lo voy a hacer moderna Voy a hacerlo a mi rollo Al final Como ya hicimos La de Simonia Es un poco más moderna Una mini terraza Ya veremos Me preocuparé En el futuro Porque ahora Me apetece Como disfrutar Y De decorar Sabéis No me apetece Ponerme a calentarme La cabeza Con el tejado En este momento No Quiero esto Blanco Mejor ahí A ver si encontramos Una ventana Que nos guste Va a ser estilo Harrow No hay estilo El estilo es Harrow Chica Y si Ponemos esto Al revés Estilo Harrow Por eso es naranja Siento que se sale De la De la cocina Todo por Querer poner La ventana Esta Bueno pues Lo dejo aquí Y la ventana Sudando Que casa es Una casa Con el juego Base Prácticamente No me deja Jugar Es que Hoy no ha Actualizado El juego Aún No No voy a Entrar en Debug O sea Lo voy a Hacer Full Nada Ni truco De Objetos Ni nada Voy a Intentar Hacerla Solo con Lo que Trae El juego Base Sin meterle Los trucos Aparte Del move Object Si lo voy A usar Y ya Si veo Que necesito Decoración o algo Cosa que Lo dudo Porque con El juego Base Ya puedes Pero en Caso de que Me apetezca Ponerle algo Más Ya echaremos Mano Del Debug Gracias Val A ver Esto lo Podemos Juntar Y hacer Esto es Del base No Vale Es que Es que Ya os Digo Que a veces Se raya Un montón A ver Quiero Una Iba a decir Quiero Mi plantita Fab O va a Cerqueño Mi plantita Fab No se Puede Que desafío No Que va Si no es Ningún Desafío El juego Base Tiene Muchos Objetitos Guays Solo que Nos cegamos Con Lo que Traen Los demás Packs Y Parece Que Luego Lo del Base No No Lo Valoramos Voy a Poner Ahí es Que si Uso Esta Planta No me Convence El Mueble Este O sea Queda Guay Pero a la Vez A la Vez No Y De Armarios Voy a Volver A Añadir Color Marrón Claro Tenemos Estos Pero no Me gustan Y este No está En Claro Solo nos Quedaría Esta Opción Vale Pero trae Platos Si trae Platos Lo podemos Usar Voy a Poner Ah Pero se Queda Muy Grande No Y si Usamos Los pequeñitos Solo Y luego Aquí Este Podemos Ponerlos A un Lado O Utilizar El Pequeño Así Hasta Aquí Tenemos Campanas Creo Veis Se me Quita Todo El Rato Por eso Quiero Estar Muy Atenta Esta Campana Está Guay Es la Que Más Me Gusta Del Base La Ponemos En Blanco Así Campana Sobre Campana Y Sobre Campana Una ¿Por qué? No lo sé Me ha acordado La canción Estamos Construyendo Una Casa Con El Juego Base A ver Voy a Voy a Pinchar Al Mueble Este Y ¿Por qué? Aún No No Es la Vida ¿Cómo Que No? ¿Quién Dice Que No Es la Vida? Es que Es muy Bajo Si hago La Casa Una Más Arriba Joder Esto es Uno Más Arriba Y el Tope Dios Mío Es que Si lo Hacemos Uno Más Arriba Voy a Ver Si queda Bien Si que Podemos Utilizar Estos Muebles Que Están Muy Chulos Así Con Un Poco De Trampa Este Aquí Y Este Y Ahora Bueno Pero No sé Yo creo Que si Queda Mejor Este Lo Pego Y Este Lo Tendré Que Hacer Doble Como os Gustaba Más Como antes O como ahora Estoy en Youtube También Como Jaro Y en Twitch Como Jaro Barra Baja Vale Mireya Lo único Que Al Solapar Los Muebles Se Ha Quedado Rare Voy a Intentar Ponerlos Un Poquito Más Separados Vale Belén Campanas De Belén ¿Y este Hueco Que Que Hago Con El Todo Por Querer Poner El Que No Tiene Tomar por culo Y aquí podemos poner dos Uno aquí Uno aquí ¿O no? Es que no me termina de gustar El normal Vale, ¿Quién dice que con el juego base No se puede hacer cosas chulas? No se pueden, perdón Sí se pueden Vamos a lograrlo Vamos allá Luego también podemos utilizar lo de los platitos Para decorar Mira Pero esto es de un kit El de los platos, mierda, este no Se me ha quitado el filtro, juego base Había Ah, yo juraría Pensaba, estaba 100% segura De que lo de los platos era del base Amigo Vale, esto sí lo podemos utilizar Lo voy a poner aquí Pero voy a sacar la encimera Voy a poner con el truquito Esto un poco más atrás Y ¿Qué más? También el frutero Me gusta un montón Porque le da mucho color a la cocina Así que lo voy a poner también Así Voy a poner además Una papelera amarilla Aquí al lado Bienvenidos, bienvenidos A los que llegáis ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El microondas Deberíamos hacerle Una pequeña isla A lo mejor Los subs Os recuerdo que la semana que viene Tenéis dos sorteitos Para vosotros Cierro la cocina Así Un día Sorteo de subs De un pack de accesorios Y otro día Sorteo de subs Del pack se alquila La semana que viene En Twitch Le dejo la cocina Con isla O sin isla Creo que lo voy a hacer Más naranja Siento que le falta Color Hola Best Marta ¿Qué tal? Gracias Mónica Con isla Voy a guardar Que se me lía Vamos a probar Con Y si Veo que me quita Mucho espacio O que no me termina De gustar Con lo que Vayamos haciendo La quito Ahora mismo Como que no me termina De convencer Pero como sabéis Todo lo que hacemos Puede acabar cambiando Buah Mirad como cambian Las cosas Solo Con el color Así también Queda guay Y tenemos Más decoración Este es para Motivaros a construir A los que tenéis El juego base Y creéis que No se pueden hacer Cosas guays Vamos a intentar Con decoración Me voy a ir A este apartado Voy a quitar El CC Solo me salen Los desbloqueados Ay Mira la pizarra Esta la usaba Un montón A ver Fuego Gracias Por hacer Las cosas Tan difíciles Voy a poner La pizarra Aquí Ay Y las cazuelas No las he puesto También solía Poner las cazuelas Feliz por una pizarra Ese es mi jaro Hola Isabel Tu voz Me recuerda Rosalía Creo que es la segunda Persona que me lo dice Yo no lo veo Rosalía la tiene Como más suavecita Esta está en blanco Blanco y azul Ah Y este cartelito También me encantaba Pero no sé Dónde meterlo Ya Como tenemos Las ventanas Si no estuviese Esa ventana Pondría aquí Los cachivaches La pizarra La pondría Apoyada De hecho La podemos poner Apoyada Ahí No me No me funciona Sabe que es mentira El juego lo sabe Me gusta la ventana Le da luz Los cuchillos Tampoco me caben He hecho una cocina Muy pequeña Y el El frutero Podría estar aquí En realidad Vamos a ponerlo ahí Tiene que ir Aquí es posible Un poco más Centrado Aquí Y Aquí No está centrado Hola luna Ros 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 No sería De verdad Y ahora Lo echo un poco Para atrás Y se queda Fuera A tomar Por culo Por ahora Te quedas ahí Me he cansado De ti Siguiente Vamos a añadirle Un saloncito Iratilo Tienes en mi Tutorial Fijado De De TikTok Una mesa Espérate Está el juego Base Vale Estás del juego Base Desde cuándo Naranjita Pues vaya Naranjita Color Naranja Guau Me encanta Marrón Marrón Esta es Naranja ¿Eh? De verdad Me sirve Vamos a ponerle Blancas Las sillas Estas No Quiero una silla Que sea más No, más sencilla Como estas Incluso Estas en blanco Me pueden hacer El papel Pero que este blanco Es muy blanco ¿No? Gente Es muy brillante Quitamos el marrón Claro Y el marrón Oscuro A ver que tal Es que es Blanco nuclear Blanco Cegador Mira Estas me gustan más Vamos a poner esas He borrado el suelo Así Mira Si es que acabo antes Clonándolas Gracias por los Follows Y muchísimas gracias Por verme Perfecto Ahora le podemos Añadir Debajo Una alfombra Esta molaría Si fuese Con otro tamaño Y esta ¿Y esta qué tiene? Una alfombra Moderna Las alfombras Es lo que más me cuesta Del base Me gusta sobre todo Esta redondita Pero si la hacemos grande Es demasiado grande Voy a añadirle alguna planta Como lo veis Estamos en twitch Como haro Barra baja Y también estamos En youtube Como haro A ver También está la entradita En la entrada Yo pondría Un mueble En el recibidor Esperad Voy a guardar Primero Que no se me líe La cosa Este mueble Lo uso mucho Cuando Utilizo El juego base Lo único Que El color No me termina De combinar Con el resto De la casa Siento que Sería mejor Un tono más anaranjado Porque ya hemos tirado Por ahí Pero este naranja Es muy naranja Así que vamos a probar Con este La casa Estará en la galería Todo 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 Lo que hago Está en la galería Siempre Always En la galería Me podéis encontrar Como haro Con tres us Voy a darle A decoración Y ahora vamos a buscar Unos ambientadores Voy a utilizar Los en el sitio Adecuado Por una vez En mi vida Aquí Talero pimentero Vale Aquí le voy a poner Los libritos Estos Voy a ponerle Unas cuantas cosas Y luego ya Lo Ubico Los libros También se pueden poner Esto también Lo podemos poner El perchero También El zapate Pero igual Igual también Lo utilizamos Y una foto Pues también Vale Y ahora Los libros No me deja colocarlos Pero bueno Con el truquito Los podemos poner Van a volar Fuera Si voláis Os echo Y luego también Vamos a utilizar Alguna planta Los girasoles Yo creo que podemos Mezclar Esta y esta Voy a subirlo Si lo subo Uno más Vuela también No sé si está volando O si está en el cristal Creo que está en el cristal Porque la foto Está encima De la De la cómoda Aquí Los libros Luego la otra Planta Ah que esta planta Si funciona Es que la otra No funciona La voy a poner aquí Siempre uso La misma mesita Ah Eh Claro Es que no he mirado yo Las opciones Que tenemos aquí Que mira Tenemos algunas Que están muy chulas Igual utilizo esto En vez de la encimera Todo está volando No Es que es cristal Esto está encima De la mesita Me lo pone el juego ahí Pero no veis Que tiene un borde De cristal Por eso parece que huele Pero no lo está haciendo Si estamos con el juego base Que me lo habíais pedido Bastante Y hoy pues he dicho Venga vamos allá Vamos a animarnos Pues mira Yo creo que voy a utilizar este Que más tenemos anaranjado Que parezca De este estilo Nada Que voy a ponerlo Lo único que se queda Más bajo No sé No sé No sé qué decir Igual dejo esta Los ambientadores Los voy a poner Aquí detrás Y la foto También Y ahora A este otro lado Le podemos Meter Aquí Está muy chula La otra La otra mesa Pero la veo Muy 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 naranja Para este punto ¿Qué más? A ver Que no encuentro Quiero otra costilla Ya para terminar De decorar Esa parte Otro montón De libros O el librito Abierto En pequeño O en otro A ver Creo que está Como muy lleno ¿No? De cosas Ponemos la foto Aquí atrás Esto Por aquí Así está bien Luego Al otro lado Voy a poner Los zapatitos Estos El perchero Y esto Aquí Claro 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 Los colores Se ven así Como más Diferentes Por el reshade Ana María Gracias por la rosa No he actualizado El juego Gente Lo tenía abierto Gracias María Ahí me falta Un cuadrito O una ventana Es que claro Yo primero Estoy de poner Las ventanas Porque es que Luego se me lía A ver Gracias por los Follows Esta me gusta Puedo poner Esta Aquí en la habitación Una aquí A lo mejor Y otra ahí Y aquí Dos Otra Una y una Una Y es que eso es un baño Que para Que combine también Con la de la cocina Si en la cocina Añado dos Es que claro No se ven Ya Javi Tía Así a lo mejor Y aquí Aquí me faltaría Una ventana Más Ahora vamos Con las Cortinas Eso si me da miedo O sea Las cortinas Es una cosa Que me da miedo Porque si es que Con packs Ya es una fiesta Sin packs Va a ser otra Fiestuki A ver Gracias por los Follows Gentecita Podemos utilizar Las cortinas Estas O sea Que en realidad No considero Que sea una cortina Esto Se llama Store Voy a probar A poner Esta No Esta no es Para ocho Sims Esta ¿Qué haces Con el juego Base? Están Bajitas Las ventanas Tío Pero es que Voy a levantarlas Yo Manualmente Y esta También Una Hacia arriba Al menos Y si le pongo La otra Si me marco Un Harrow A ver Vale Vale No Da igual Estas tres Son diferentes Ahora En la entrada Voy a poner Una alfombra Y vamos Y vamos Y vamos A añadir Marrón Claro Oh Esta El cc Lo tenéis En discord Esta me gusta Esto es que me gustaría que fuese más claro Pero bueno Me termina de convencer Lo que hay aquí Aquí un cuadro Cien por cien A ver ¿Qué cuadrito ponemos Cerca de la entrada? Quiero uno que tenga el marco blanco Si se puede Si lo hay Si existe Tenemos las mariposas Este es muy mono Y lo podríamos poner Junto a este Retrato maravilloso De una persona Que no sabemos Quién es Los podríamos Juntar así Porque tienen El mismo marco ¿Que quiénes son? No lo sé Uno Los tatarabuelos Es mi primo No te preocupes Ahí vale Serlo Muy bello Tu primo Y En realidad En realidad En realidad Una estantería No habría estado nada mal Es que Tío, no me convence Voy a cambiarlo Voy a recuperar El mueble de antes Ah, no Que no estaba en naranja Bueno Estos también están chulos ¿Está el espejo en naranja? No Este es muy Muy diferente Vamos a poner Vamos a poner este Y a quitar cosas Mira, así mejor Todo es del juego De hecho Todo es del juego base No, no se puede jugar Con el móvil Es de PC Y consolas Así Más sencilla La cosa Y esto es que Lo veo muy marrón Entonces no me gusta Se puede poner A ver Que tenemos En decoración Y en las estatuitas Estatuitas Estas No hay mucho Sí Me vengo a cachivaches Tampoco Variedad Tenemos los muebles Que son una buena opción Una planta Es que no me gusta Esta planta Y esta en grande Es demasiado grande Y esta con lo de abajo Esta está chula Pero es que ¿Cómo meto yo esta aquí? Si es que se salen Las plantas O sea Las hojas Por todos los lados Y esta así También sale Pues mira Esta Hola Nia Estoy sufriendo Porque no puedo Colocar bien la planta Se me sigue quedando El hueco Y si clono La planta Y hago una más pequeña Y hacemos aquí Como Algo así Las dos blancas Está bien Bueno Por ahora La entrada La voy a dejar Y aquí Tenemos la planta Esta Que la podemos Hacer más pequeña Así Ahora es Vale Tenemos aún tiempo No es por nada Pero el cuadro Del primo De serlo Lo voy a mover Porque aquí Voy a poner una puerta Creo que me gusta más A ver De puertas Está la de la A ver A ver Esta Esta puerta Me encanta Del juego base También para esta habitación Vamos a poner otra puerta Aquí Que tiene un baño A este lado Aquí hay otra habitación Y otro baño ¿No puede ser una lámpara? Sí Puede ser una lámpara Pero no sé para qué O sea Si hubiese algún silloncito A lo mejor No Nada más Entrar Un sillón Para sentarse Es que Me duelen Las piernas Uf Como brilla Y este Tampoco Me gusta Y a veces El problema De los objetos Son los colores Que traen Quiero decir Una lámpara Aquí en medio Si no estuviese La ventana Pondría El mueble Este típico De entrada Que tiene Que creo que es Del juego base Que tiene Como Es un recibidor Mueble de entrada Recibidor Ay Se me ha ido Le he dado al que no era Ah pero sí Yo quería este Pero este es de las estaciones Vale No se puede utilizar Sí Vamos a volver Ay mira También tenemos el arbolito Pero tú eres de un pack ¿No? Y porque antes no te he visto Un jarrón enorme O esta Esta también es mona O así también Bueno Por ahora lo voy a dejar así Me voy a las chimeneas Y de chimeneas Voy a utilizar Esta Con una televisión Encima Y podríamos poner La de pared Con el tono blanco Bueno Queda mejor En negro Y los sofás Esto si va a ser Un peligro Porque sofás De normal No me gustan Ninguno Y anaranjados Serán todos Muy fuertotes Sí No son del estilo De la cocina Igual si pongo Amarillo No Marrón Marrón oscuro Vamos a tirar Por marrones A ver Tenemos estos Es que en general No me gusta nunca Ninguno Sofa De los que trae el juego Un amor Odio Cami Muchas gracias Por la rosa A veces el problema De los objetos Son los objetos Grisel Estoy totalmente de acuerdo Es lo peor Los sofás Sin duda Voy a utilizar Este diría yo Con este de aquí Claro Es que todos Son muy feos Es lo más feo Del juego Y de alfombras Sí que tenemos aquí Algunas que están guays Si la hago más Pequeña Vamos a intentar Hacer un contraste De colores Porque mucho contraste Con este color De sofá No hay Pero con el otro Es muy Muy naranja Tío Y si hacemos Así Y le damos color A la casa Gracias por los Follows Igual esta Queda mejor Con el blanco Parecen objetos De una casa De muñecas No son proporcionales Al tamaño normal De una casa Con respecto al sim Todos En realidad Todos De cualquier pack Porque las mesitas Las mesitas No las entiendo Las mesitas del juego Son todas No sé Muy Grandes Papájaro Hablando en clave Hablando sin hablar Hablando sin hablar ¿A que sí? Blanco Vamos a poner Equipo de música Aquí Porque ahí atrás Quiero hacer como una zona De escritorio O de lectura Zona de lectura Gente Porque eso es Súper original Ahí está Ahí está Está muy chula Guarda Yes 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 ¿Y para qué es la casa? Para vosotros Porque me decís mucho Que haga una casa Con el juego base Y es verdad Que hacía un montón De tiempo Que no hacía una Y pues aquí estamos Haciendo la casa Juego base full ¿Por qué guardas tanto? Porque he tenido Experiencias traumáticas De yo terminando Un castillo enorme Y se me cierra El juego sin guardar Entonces A traumas Soluciones Hay que prevenir En este juego Hay que prevenir Antes De que venga El caos Igual lo hago al revés Mira voy a poner La estantería Aquí Con el equipo De música Se gusta más En clarito O en oscuro Es que la pared A lo mejor La acabo cambiando Como aún no lo tengo Muy claro Si hay algo Que no me gusta Del juego base Son las Las plantas También Me cuesta mucho No hay una planta Que sea como Cerradita hacia arriba Tienen todas Unas hojas Súper abiertas Que sobresalen Por las paredes Y esto no puede ser Mirad Esta es maravillosa Pero claro Es que Se mete la hoja Tío Mira La voy a dejar Así de ladito Porque necesito Plantas En mi casa Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A los que llegáis Muchísimas gracias Por estar viéndome Somos un montón De gentecita Por todos lados A ver Los cuadros Estos Al final ¿Qué hago con ellos? Los pongo aquí Y ahora debajo Puedo poner Tengo que pensar Estoy intentando imaginar Algo ahí Bueno Una mesita También necesito Entre En los sofás Y esta No me convence Voy a poner esta Ahí más o menos Esto sería mucho ¿No? Dos sillones La mesita Es como balada No sé cuál ¿En qué cómputa Juegas? En la mía En un PC Montado por piezas Esta ¿no? Te refieres La del árbol Pero claro Es que es un árbol Acabo de empezar A seguirme Topé ayer Con una serie Que terminaste Y que subiste a YouTube Ay Bienvenido Foco Estudio Muchas gracias Por venir aquí Pues no sé cuál es Ya si la utilizo Me dices Era esa Y aquí vamos A poner algún Cachibachi El tarro De galletas La cocina Ala y no hemos puesto Micro No hay microondas No se puede tener Todo en esta vida Hola Sarai Vale Estamos haciendo una casa Pero sin packs Hola Qué guay Signo de exclamación Abierta Justuditime Le ha regalado Una suscripción De nivel Nivel 1 A Sarai Oposita Qué guay Muchísimas gracias JP Por regalarle la sub A Sarai Qué bonicos Madre mía Hoy llevo dos días Ahí Viendo los streams Haciendo mis cosillas Con Con los streams De fondo De Sarai Qué guay Me gusta mucho De verdad Y le llegó a Sarai Ay No Se lo has puesto tú Se lo has Lo has elegido tú Pero bueno Podemos hacernos Los locos Podemos fingir Demencia Y qué fuerte Qué casualidad Que le ha tocado A Sarai Tiene aire Como a casa de campo Sí Un poquito Sí Mira Y ahora Le ponemos los delantales Esto Lo voy a cambiar O lo voy a quitar Porque me chirría Me parece más bonito El delantal No estamos usando Packs Para esta casa Estamos con el juego base Lo que trae El juego gratis De los sims Esto también me gusta Para la entrada Tío Es que me gustan Muchas cosas Y además Quedaría bien Pero hemos puesto La ventana enorme Y Ah Gracias por los Follows Planeas hacer alguna Nueva serie Con el pack Se alquila No Ya lo tengo Decidido Y na Pero Una nueva serie Claro que sí Nunca he jugado Al flipper house Pero lo he visto Pero lo he visto Y tampoco Me llama Mucho A ver Ahí Igual Un caballete Es que Aquí en medio Un caballete No lo sé Los colores De los sillones Os gustan O ponemos Blanco y naranja O dejo Los claritos Que habíamos puesto Al principio Es que Me da una rabia Que no haya un tono Igual que este O que ese Si mueves el mueble Al lado de la ventana Lo de la ventana A la pared Ah pero aquí Hay una habitación Pero si ponemos Esto En la ventana Es que Otra opción Sería Quitar esta ventana Y Utilizar No no Porque era De las estaciones ¿De qué parte Del mundo eres? Que graciosa La pregunta Yo soy De España Y de la comunidad Valenciana Más concretamente Hablas español Que va Ahora mismo Estoy hablando chino Pero como entiendes El chino Me entiendes Y te Lías No puede ser Lo dejamos ¿No? Es que Si hay ventanas Más altas Y todo El problema Es que Se nos queda Esto un poco Como vacío ¿No? Se nos queda Esto Aquí Aquí Me falta Un algo Un algo No puede ser Traducción instantánea ¿Te imaginas? No he hecho El reto De los 100 bebés Me da mucho miedo Pero hice un vídeo En youtube De el reto De los 100 bebés En 20 minutos Eres de Valencia Jaro Yo también Yo en tu stream Que te estaba escuchando Había escuchado Que eras de ahí Por eso luego He usado La palabra Pobreta Por eso entendía Tu chino Claro El mueble de zapatos Lo habíamos puesto Igual O sea Lo he puesto Lo he quitado Igual deberíamos ponerlo Y dejarlo Aunque sea Un marrón diferente ¿Dónde está El zapatero Ahora? ¿Dónde lo teníamos? Ah ¿Aquí? ¿Puede ser? Mirad Tenemos coche ¿Quién hablaba Del debug? ¿No hace falta El debug? Mirad Que coche Más maravilloso Está en resolución HD De hecho Está en 4K 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 A ver Sigamos Sigamos Que nos Nos liamos Estoy buscando Los zapatos Poster de moda Zapato Que no quiero El poster De moda Zapato Hemos Hemos puesto Y quitado 200 objetos Tal cual Y no lo conseguimos Arreglar No puede ser Te le he ido Y te iba a preguntar Pero luego se me ha olvidado Antes pensaba Que usaban esos coches No es todo mentira ¿Cuál es tu giro? ¿Cómo mi giro de cámara? Lo que utilizo para la iluminación Se llama Reshade Y tenéis un tutorial Reciente mío En Youtube De cómo ponerlo No sé dónde están Los zapatos Me voy a trabajar Que me toca preparar Una clase para mañana Bueno Mucho Mucho ánimo Que vaya muy bien Lo he perdido Lo he perdido Completamente Uy Me está Me está explotando Creo que me ha explotado El juego Ha vuelto Voy a guardar Para Sin ningún avance Avance Los ajustes Los tenéis En el tutorial Fijado De mi Tik Tok Tenéis un vídeo Fijado De todos los trucos Que utilizo Y entre ellos Está la cámara Hola gentecita ¿Qué llega? ¿Cómo estáis? Yo aquí Peleándome Por encontrar Un zapatero Que había puesto Y que he quitado Ay Pero si estamos aquí Mira Te voy a poner así En naranja Vale Me va Me sirve Sigamos Que todo esto Ha sido Para poner unos zapatos Y ya Yo soy del otro Lado del charco De Ciudad de México Yo he visto De dónde De qué países Sois O sea Los cuatro Primeros Países Que más me ven Son España Argentina México Y Chile Y después de Chile De Colombia Bebé abortado Cece No me preguntéis ¿Y qué ponemos Al lado De la chimenea? Un mueble De estos Es que no puede ser Más feo La verdad Ay mira Aquí estás Así ¿Qué? No lo sé No lo sé Es lo que había Yo no he hecho nada ¿Y si le hago más peque? No No me gusta más peque No te metas en la pared Por favor Por favor Qué rabia No puedo Qué variadito Sí, sí Te voy a poner Mira Es que tío De verdad Tanto costaba Una planta Que no saliese Y si hago Esta más grande Voy a tomar Por saco Y esta No es que más peque No tiene mucha gracia Podemos ponerlo así Bueno aquí otra Y Esta incluso me sobra Es que siento que me sobra Todo Aquí al lado A lo mejor Un espejo No Podríamos poner Esto Hacerlo más pequeño Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo ¡Damn! BR Muchísimas Muchísimas Gracias por la suscripción De Prime Te lo agradezco De todo corazóncito Estáis Todos los subs Participando En dos sorteos Que haremos La semana que viene De un pack De accesorios De los Sims 4 Y del nuevo pack Se alquila Vale Haremos los sorteos En días diferentes Siento que 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 Veo la casa Recargada Sin ponerle Sin ponerle Casi nada No sé ¿Qué me está pasando? Voy a avanzar Voy a avanzar Y le voy a poner Unas Baldas Superficies Aquí En blanco Yo creo que Se puede poner Algo Igual Y me faltan Plantas Ya ves Es que No sé Que está pasando Más bajo Y ahora aquí Voy a buscar De nuevo Cachibaches ¡Ay! La guitarra La guitarra Va guay ahí Creo que alguien Me lo había dicho Antes Sí Estamos amueblando La casa O sea La hemos hecho Y ahora La estamos Decorando Pero por fuera No la hemos Terminado aún Es una casa Solo con el juego Base Para que todo el mundo La pueda utilizar A ver ¿Qué podemos poner aquí? Unas velitas Aromáticas Aromáticas Porque lo digo yo ¿No? O se llaman así La definitiva Vale Porque yo lo digo Porque yo mando Unas colores Mira Unos libros También Oh Muchas gracias Por verme De verdad Os lo digo Esto Y arriba Del todo Los ambientadores Aquí quedan estupendos La foto de una manzana Yo no entiendo Por qué tenemos Un cuadro de una pera Y de una manzana Me inquieta mucho ¿Por qué tenemos Un cuadro de eso? Así Los ambientadores Qué gracioso Igual aquí Con un cuadro Nos sobra Vamos a quitar Al primo De serlo Incluso Voy a probar Con otro cuadro Olorcito A sal Y pimienta Un jamón Qué bueno Un jamón Hombre Claro que estaría genial Un jamón Creo que esto Me gusta más Le da color No le falta color Yo siento Que sí Y así Como veis Un saloncito así A veces hay que ponerse En esta vista Para verlo mejor Yo creo que sí Y podríamos empezar La habitación Que hay aquí Rosa Que es como La más grande Y aquí Tiene un baño Ah Además Otra cosa os digo El suelo Yo lo he puesto Provisional Pero hay más suelos Este es el primero Que había utilizado Pero que Que se puede cambiar También Este suelo Está chulo Si la casa No fuese naranja Incluso un marroncito Para destacar ¿Sabéis? Baño Trauma Baño Igual Trauma Socorro Y aquí ¿Qué ha pasado? He quitado Lo de la música Es verdad Un momentito Porque Yo lo que quería Hacer era Poner aquí Es que he quitado El equipo De música Porque era muy grande Voy a utilizar Este que es como Más modernito Aquí Vamos a poner Una lámpara Diría que tiene que ser Clarito Bastante oscuro El suelo Para que no tenga Claro Sí Mira aquí Aquí podemos poner Es que es muy bebé ¿No? La lámparita ¿Tienes Move Objects Activado? Sí Pero no hace falta Que me grites Oye Y lo tengo Activado Siempre construyo Con el Move Objects Eso no me falla Nunca Es el único Truco Que no puede Faltar Mira lo podemos Poner así Y a lo mejor Esta plantita A ver Sería Esta Y esta Pues no Ahí no van La lámpara Es un poco rara ¿No? Voy a buscar otra Esta Esta Me sirve Mira así Así está mejor Mira La iluminación Para la planta Aquí No El escritorio Lo quiero poner A este lado Aquí voy a intentar Ay Ya no sé Qué es lo que iba a poner Joder Igual Sí que dejo La música Esta O sea El equipo De música Se me ha olvidado Se me ha olvidado Lo que quería Y este cuadrito Y ahora el escritorio Que iba aquí Anclado a la pared ¿Desde hace cuándo Haces contenido? ¡Buf! En 2015 Hacía Vídeos De tags y vlogs Hido lo que se llevaba En ese momento Así que Si contamos Desde eso Contenido en Twitch Desde 2020 O sea Finales 2019 2020 Y de los Sims Solo de Sims Hago desde Octubre Del año pasado O sea Hace un año Que hago Full Sims Alguna vez Hemos jugado Al Animal Crossing Tal Pero Pero en general Sims a tope No sé cuál poner De silla Porque Tiene que ser Una que quede bien Mira esta Esta va a conjunto Y ahora aquí Un ordenador En blanco Creo A ver Hola Jonathan Casa para una serie No estoy haciendo Una casa Con ojo Base Pero bueno Lo que hacía yo En 2015 Era irregular Era Me aburría Y decía Voy a grabar Un vídeo ¿Sabéis? Luego en Twitch Sí que he sido Más o menos regular Pero desde hace un año Es cuando realmente Tengo unos horarios Bien Y Todo el tema A ver Hay otro Naranja Marrón Claro Y blanco A ver si podemos jugar Con unos escritorios Es que este me gusta Pero No me combina La silla Y si le ponemos Una silla Normal Blanca Full blanca Esta Que es más Acolchadita Y ahora Necesitamos Una lamparita Que por cierto Nada Me voy a ir Faltan 10 minutos Para que me vaya Que las estrellas Son del juego Base Sí Lo subiré A la galería Todo Todo lo que hago Lo subo Pero no quedan Bien Mis estrellas Preciosas Estamos haciendo Una casa Con el juego Base Y si las pongo Ahí al lado Es que Una casa Sin estrellas No puede ser Yo no puedo Vivir así Pero es que Luego no me cuadran Porque Ah bueno Si cuadran Pero es que Aquí se queda Esta cosa Que no me gusta Y no sabría Cómo arreglarlo Sí Mejor en el dormitorio Yo también lo veo Porque no me termina De cuadrar Así A ver si hay Una lámpara Tamaño normal No tamaño gigante Las velas Claro Con esto volando Pero porque son Tan enormes O sea El propio juego Es como Ah Esto es del juego Base Joder Si lo hago Pequeño No me cuadra Tampoco Pues usaré Esta Pero Quiero levantarla Ahí Y aquí Puede ser Un poquito Más A la derecha Estás volando No Está volando Podemos olvidar Que está volando Por unos segundos Nos podemos hacer Los locos No está volando Ya te han contestado ¿Qué nombre es? Los Sims 4 Los Sims 4 es Es que por TikTok La gente se ayuda Pero no lo leen No se nota ¿El qué? No sé ¿Qué es lo que no se nota? No tengo ni idea Y voy a poner el libro aquí ¿Qué moni? ¿Y la habitación? Oh no Las camas Oh my god Vamos a ver si Tenemos una cama mona Que quede bien aquí ¡Ay! Pensaba que erais otra cama No le contestéis Los de TikTok Sois súper buenas personitas De verdad Gracias por responder Pero no le respondáis Esta cama Aquí Y en esta ¡Ay! Esta, esta, esta Ay ya decía yo Que sí que habían camas Que me gustaban Esta Sí hombre Sí hombre Esta sí Esta es del juego base Sí Yo la usaba Un montonazo Porque era la que más me gustaba Mirad y la tenéis con esta ¡Uh! Voy a utilizar esta Voy a cambiar las paredes Juego base Y le voy a poner Es que no quiero que sea azul Ya La otra ya es azul Y un verde Claro Es que sí que hay un montón de cosillas Muy chulas Muy chulas además Gris Necesito grises ¡Hola Gara! Muy buenas Gris Mi user es Harrow con tres us en la galería Esta cama Del juego base Preciosísima A esta habitación le pega tanto este cuadro Necesito cuadros Hay más moraditos Cuadros suaves Que es un cuadro suave Pues no lo sé A ver Este está con el marco blanco ¡Ay! Es que sale Sale de la temática Que no Que no hay temática Pero Sale un poco de los colores Que tengo en mente Gracias Garaz ¡Ay! ¡Qué bonito! Este también le pega mucho De verdad No hay un cuadro Color pastel Que no sea un armato Hosté He visto casas De seguidores Pero ya hace tiempo que no Si pongo esto ¡Oh Max! De nada De nada Jojaris Jojaris ¿Qué pongo? Este azul Es que yo lo veo más Estilo plantitas Voy a ver si hay algún espejo Mira este espejo Sencillo Hay un cuadro de girasoles ¡Ah! El de la planta Pero es que tampoco Lo veo ahí Es que es muy pequeño Y en grande Es demasiado grande ¿No? ¡Ah! Este Este es el que buscaba Claro Este es el que había puesto Pero Pero es muy peque Y si lo ponemos así En grande Es raro ¿No? Es que no lo sé No sé Este es el de girasol Que va a mejorar el espejo Sí Sin duda Me has ayudado Como no te imaginas En los Sims 4 No soy tan buena Pero aprendo gracias a ti ¡Oh! Me alegra mucho Haberte ayudado Max ¡Hola Lu! Y aquí También Podemos poner Una alfombra ¡Ah! A ver Con otros colores ¡Oh tío! Es que es muy bonita Pero no acabo de verla O sea Es preciosa Pero en esta habitación No la veo Voy a preguntar ¿Cómo va la cena? Tío 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 Esto no puedes ¿Trabajas de esto? No Ojalá Que va Que va No podría vivir De esto Yo te miro Mientras como algo Pues Merche No sabría decírtelo Es que Yo he aprendido O me han ido Las cosas Me han ido De ciertas maneras A base de De probar Le quedaría bien Una plantita Y la lámpara Del zorrito ¿Dónde estás? Que no te veo Y el zorrito ¡Ay! Las estrellas Que ahora sí Las podemos poner Espérate Me han dicho Que puedo estar Un cuartito más Puedo quedarme Un rato más No hay ninguna pared ¡Ay! ¡Ay! Quedan bien las estrellas Vale Pero si pongo Este cuadro ahí Se queda flojo A ver Voy a seguir Buscando la lamparita ¿Por qué te tienes Que ir? Pues para cenar Pa' cenar Pa' comí Tío Estoy ciega Estoy ciega Voy a poner Zorro Puerta Morro de zorro No lo encuentro Son las diez y media De la noche En España Vamos a poner Juego base Otra vez Oye Os lo juro No veo La lámpara del zorro Pero es que Antes hemos visto Chao Antes hemos visto Que era del juego base Ay que estás aquí Joder Llevo una hora Buscándote Cerda A que ya no me gustas A ver ¿Cuál le iría mejor? Este Creo yo Estamos mezclando Muchos colores Yo quería que fuese Verde Y ya la estamos Haciendo Azul La alfombra Rosa Ay esta Queda mucho mejor La lamparita Esta es del juego base También La pusieron Con el Cuando salió El pack Creciendo en familia Pusieron esta lámpara Y Y lo que he puesto Yo en la entrada El otro zorro Este Que creo que tiene Otros animales Mira esto es un oso Gracias por los follows A ver aquí Podemos poner un escritorio Así Preciosísimo Con un portátil Y esta silla Podemos bajar las estrellas También Y ponerle el corcho Al lado derecho ¿Dónde? ¿Dónde está el corcho? Corcho Ah He hecho una foto Corcho ¿Es base game? Sí Es base game Solo con el juego base A ver Juego base Por favor Vale Ok Le digo Juego base Y no hay corchos Pero si había un corcho Con el juego base A mí no me vaciles Tablón de corcho Grande No El grande es el que Al que le he dado antes Ah vale Pero tiene que estar aquí Está por aquí Lo sé ¡Ay! Tú eres de la universidad Da igual Pero había uno Este no Este Ay señores Cuando uno juega A los sims Vosotros lo veis todo Pero yo No veo nada Y si ponemos Las estrellas arriba Y el corcho así A ver Las subo Una Con el nueve Y el corcho A la Brenda Lo pasaste como Tres veces Es que estoy Cieguilla Vale Lo siento A la derecha A ver Es que esto No está A ver Vamos a volver A ponerlo a la derecha Y delante El cuadro De las mariposas O el de los girasoles Aquí Hay alguno Que sea tan Armatoso Claro Pongo una gallina Un gallo Ay este Es precioso Pero no le pega Chao Cristina Igual Pongo las estrellas Normales Para resaltar Voy a volver A poner el corcho Ay Señores Que no veo Y ahora este Aquí Si quito Las luces De Construir Y pongo Otras Más cálidas ¿Cómo se ve esto? ¿Hay luz cálida? Gracias Porque por un momento Me he preocupado Digo ¿Y si no hay luz cálida? Así No Pero tengo lentillas Estoy sin gafas Pero tengo lentillas ¿Te imaginas? Que no llevas de nada ¿Cuánto llevas jugando? Pues Dos horas Aquí Y el libro abierto Espérate Espérate Depende de la Lámpara que elegís Es color Cálido Color blanco Pero Luego con el juego O sea Cuando estáis en el modo vivir Podéis ajustar el color De las luces Siempre En cualquier momento Mira así La planta hoy Madre mía Devorando está Mira estoy por poner la otra La redonda A cambiar un poco Y a ver Y a este lado el armario Que no le hemos puesto ¿Cuáles son los armarios Del juego base? A ver Juego básico Este es bonito Este es de CC Así que no lo voy a usar Tenemos también este otro Yo creo que vamos a utilizar este Que es muy sencillito Y al lado O incluso lo podemos poner aquí Y al lado el espejo Que el espejo Con este Le podemos hacer Podemos recuperar el truquillo Que tanto nos gustaba Utilizar Bueno Me gustaba a mí Vosotros estaríais Hasta las narices Hola Dome Hay mucha luz ¿No? Pero luego si dejo una Como que no veo Yo las luces siempre las dejo pequeñas Porque así para jugar No molestan ¿Os gusta así? O Voy a ver Los tonos de pared Este verde es más fuerte Que el de antes ¿No? Ay Micaela Te recuerda la entrada Del de Pobre a Rica Ya ni me acordaba De que hice eso Estos son los Sims 4 Adicta Muchas gracias por el rayo Y M LG Muchas gracias por el elfo Se me había Olvidado Completamente ya Imagina Uy Igual esto Queda mejor aquí Porque esta planta Nunca La detecta Pasa de ella El juego Esta es súper chula La voy a poner Aunque no sé dónde Y si la hacemos muy pequeñita Y la coloco aquí O en el medio Esta es flota No, no flota Y ahora otro cuadro Hemos puesto el de las mariposas ¿No? Sí Es que yo creo que el de las mariposas Aquí va a quedar mejor De hecho es que no me gusta Cómo está Quedando esto Si me voy a superficies A baldas Esperaros que guarde otra vez Y Aquí Ay mira Esto es del juego base Buah Pues voy a utilizar esto Voy a poner esto así Y ya debajo No No es del juego base Sí Es del juego base Ahora aquí Se pueden cruzar las estrellitas Así O queda raro También las podemos poner de esta forma Y ya está No lo sé O ponerle la ventana Al escritorio No sé cómo plantearlo Tío Todo por las estrellas En realidad O así Así mejor Claro Claro que se pueden hacer Cosas chulas Siempre lo digo Un momento Voy a subir esto Todo por no soltar las estrellas Memeo Sí Las estrellas son Intocables No puedo quitarlas Y esta plantita Es una florecita Ahí Ahora mejor Las estrellas y las plantas No se tocan ¿Cómo quedó el cuarto rosa? Es que es este Solo que al final No es rosa Es 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 una mezcla Es verde Azul Y aquí Es que esto Aquí se puede poner No es tan blanco Espérate que se me ha olvidado Que ahora no puedo tocar nada Ay un perchero Es que estaría chulo Pero a la vez El que se me ocurre Para poner Es uno Que es más Para una entrada De casa Cuadro tampoco Plantas tampoco Tenemos colgantes Y no pondría una El cuarto rosa Tuvo un glow up Ha cambiado un montón Y luego es que De otros cuadros No me Convencía Ninguno Tocadores Pero es que está la puerta Al lado No se podrá abrir Tiene que poderse abrir A ver Vamos a buscar El de El de antes Podríamos poner Este Es el único Que Que se podría poner Ahí Un espejo Grande Espejos Hay aquí Si pues Hicemos otro No sería Mucho Yo creo que es Demasiado Otro espejito Uy esto Esto ya no es De juego base Que me lío Así Vale Vale pues mira Tenemos esta habitación Lo único que aquí Me falta algo más Rollo Que tenemos En la de pared Voy a buscar algo Y si no hay Pues nada Pero quería ver Si aquí Uy me estaba acercando Mucho al micro Incluso el mismo objeto Que hemos utilizado Antes Así Y como que ya Es otra cosa No Más estrellas Me meo Yo también Estoy lleno de estrellas Vale Pues entonces Así va la casita Con el juego base Por fuera No quiero que hablemos De ella Estos son problemas Del futuro Y luego La cocinita Sería así Con ahí Cosas decorativas Aquí está la mesa Para comer La entradita Aquí habría Una habitación Que no está hecha La zona del salón Que tiene pues La chimenea Los sillones Todo esto Escritorio con musiquita Y otro O sea Escritorio no Estantería Con musiquita Aquí un escritorio Luego esta habitación Que es la única Que se está acabada Y aquí irá Un baño Otra habitación Que puede ser De habilidades O algo así Y otro baño Por algún motivo Tiene dos luces Así que Esta sería La casa Con el juego base Que está muy A medias Ya veremos Como acaba Va va